hola bienvenidos nuevamente a nuestro canal de youtube payasitas nifu nifa oficial te saluda hoy danis tu payasita nifu nifa de peluca naranja bueno hoy realizaremos unas panquecas de avena y son ingredientes muy sencillos que tenemos en nuestra casa pueden venir y ver para ello necesitamos media tacita de avena puede ser en hojuelas o en harina dos huevitos medio cambur y vamos a ponerle un tercio de taza de leche la que tengas en tu casa luego lo llevamos a la licuadora lo licuamos y lo ponemos en un sartén o en una plancha para hacer así que comenzamos ahora vamos a colocar todos los ingredientes en la licuadora allí debemos llamar rápidamente a mami a papi a cualquier adulto que esté en nuestra casa para que nos ayude entonces comenzamos colocamos la media taza de avena como te dije puede ser en hojuelas buena harina la que tengan en la casa siempre preguntándole al adulto que está con nosotros después colocamos dos huevitos que seguramente mami y papi nos pueda ayudar a partir de colocarlo y a colocarlo aquí dentro del platico que es más fácil lo colocamos dentro de la licuadora le ponemos medio cambur también dentro de la licuadora y vamos a ponerle un cuarto un tercio un tercio de taza de leche es como un poquitico de la taza agarramos la leche que tenemos en nuestra casa llenamos la tacita y la colocamos dentro de la licuadora aquí tapamos la licuadora la colocamos aquí le decimos al adulto que esté en nuestra casa que nos ayude para poder prenderla y licuarla una vez que se licúa nuestra mezcla vamos a verterla dentro de un sartén ok siempre siempre con la ayuda de mami de papi del adulto que esté en casa para que él nos ayude a colocar la panqueca en la cocina y esperamos que empiece a salir como unas burbujitas para después utilizar una palita para voltearla como ven ya están empezando a salir nuestras burbujitas entonces mami, papi o tío que nos está ayudando nos ayuda a voltearla y ya ven como está cocinadita por este lado tenemos que esperar más o menos como dos minutos para que esté lista del otro lado y ya están listas nuestras deliciosas panquecas que podemos comerlas en el desayuno o en la merienda y colocarle lo que sea de tu preferencia puede ser mermelada, chocolate yo por lo menos hoy elegí colocarle miel y unas bananas voy a colocarle miel a mi panqueca y le puedo colocar arriba estos pedacitos de banana que me quedo de la otra mitad que le coloque en la licuadora y esto se ve súper súper delicioso estoy segura que les va a encantar así que vamos a probarlo mmmmm wow cuantos likes solo falta el tuyo vamos ahora te toca suscribirte y luego no lo olvides dale a la campanita ya 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 ya